cómo están mis amigos este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de de puntuación marks ok puntuación marks o signos de puntuación ok ahora bien que podemos decir de los puntos de los perdón de los signos de puntuación bueno los signos de puntuación es es un recurso para facilitar la lectura y comprensión de un material escrito o impreso ok además nosotros cuando hablamos ok hacemos pausas entre palabras hacemos pausas entre entre frases no la hacemos gestos ok damos énfasis a determinadas palabras ok subimos o bajamos el tono de nuestra voz o sea para ayudar todo esto para ayudar al 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 oyente a la persona a la que le estamos hablando a comprender nuestro mensaje ok ahora bien cuando nosotros estamos escribiendo mucho de ese trabajo se hace a través de los signos de puntuación puntuación marks ok vamos a vamos a ilustrar ahora cada cada punto hecho marca ok por ejemplo en primer en el primer en la primera en el número uno aquí de la letra tenemos de pibia que pibia que o punto no era pibia punto se conoce también en inglés como full stop que full stop en español esto se conoce también como punto y final o punto y aparte ok ahora bien el pibia o el full stop ok se usa al final de la palabra ok se usa al final de la palabra para indicar no era que la oración terminó ahí ok punto y aparte ok al final de la palabra para indicar que esa oración terminó ahí y terminó no verdad con sentido completo o sea lo que se expresó ahí tiene sentido completo ok es el pibia ahora bien por ejemplo cuando digo my brother is a teacher my brother is a teacher y ahí esa oración terminó aquí con el pibia y tiene un sentido completo no verdad o cuando digo por ejemplo hay love to eat seafood hay love to eat seafood period ahí terminó la oración ok y terminó con un sentido completo ahora bien en segundo lugar tenemos de cuestion mark que de cuestion marco o signo de interrogación ok y se utiliza al final de la oración para hacer preguntas ok hacer preguntas ok por ejemplo cuando yo digo where is the past office where is the past office y aquí el signo de interrogación no verá o cuando digo do you speak english do you speak english y el signo de interrogación aquí ok tenemos por ejemplo el número 3 exclamation mark ok exclamation mark ok que se conoce también como signo de admiración en español ok exclamation mark ahora cuando utilizamos los exclamation mark bueno pues usamos los exclamation mark para para poner para expresar por ejemplo sentimientos emociones fuertes no verdad furia alegría ok para todo o sea para que en ese caso utilizamos lo que es la exclamation mark es la exclamation mark por ejemplo cuando yo digo what a beautiful sunset ok what a beautiful sunset 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 es ataldecer no verdad o sea que bello ataldecer ok la puesta del sol que bello ataldecer no verdad o sea algo que vimos el ataldecer nos emocionó y expresamos ok ahora bien o cuando decimos stop ok stop stop quiere decir pare no verá pares stop o sea stop es que por ejemplo se está moviendo por ejemplo alguien está moviendo un carro puedo decir stop alguien me está molestando pues stop no verá expresar un sentimiento una alerta no verá ok por ejemplo tenemos también de coma o la coma ok ahora cuando utilizamos la coma la coma tiene múltiples usos ok entre ellos no verá la coma sirve para separar elementos en una lista ok la coma sirve para separar elementos dentro de una lista por ejemplo cuando digo I bought yo compré I bought apples coma bananas coma and plums y la lista puede ser más larga no verá siempre todos los elementos se van separando por coma ok sirve para separar elementos en una lista ok ahora bien otro uso que tiene la coma por ejemplo es para separar oraciones cuando yo digo por ejemplo I went to the park fui al parque I went to the park coma and he went to the beach y él fue a la playa ok I went to the park coma and he went to the beach ok o por ejemplo podemos utilizarla como para hacer una pausa ok cuando decimos algo no verá necesitamos hacer una pausa no verá bueno pues aquí por ejemplo si yo digo if you help me si tú me ayudas coma 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 ¿no verá? ¿Cuándo utilizamos el colon? Bueno, pues podemos utilizar el colon para introducir una lista, ¿ok? Fíjense que la coma se usa para separar elementos dentro de una lista, pero los dos puntos se utilizan para introducir e introducir una lista. Por ejemplo, cuando yo digo, please bring the following items, ¿no verá? Colon o los dos puntos. Ahí voy a introducir una lista. An envelope, o sea, le estoy encargando, supuestamente le estoy encargando algo a alguien que me traiga esos artículos, ¿no verá? Please bring me the following items. An envelope, coma, ahí estoy separando elementos, ¿no verá? An envelope, coma, a pencil, coma, a ruler, coma, and an eraser, ¿ok? El color también se utiliza para separar oraciones, separar oraciones, ¿ok? Separar oraciones donde la segunda oración, ¿no verá? Explica con mejor detalles acerca de la primera. Por ejemplo, cuando yo digo, Paul's work is not good, ¿ok? Paul's work is not good, o sea, el trabajo de Paul no fue bueno. Y entonces, los dos puntos. His answers don't make sense. Sus respuestas no hacen sentido, no tienen sentido, coma. His spelling is bad, ¿ok? O sea, su escritura es mala, ¿ok? And his writing is sloppy, ¿no verá? His spelling, o sea, su ortografía, perdón. Su ortografía es mala, his spelling is bad. And his writing is sloppy, o sea, su escritura es sloppy, es descuidada, ¿ok? Descuidada, sloppy, ¿ok? O sea, en la primera oración, ¿no verá? Paul's work is not good, decimos que el trabajo de Paul no fue bueno. Y en la segunda oración ya hablamos en detalle por qué no fue bueno, ¿no verá? His answers don't make sense, o sea, sus respuestas no tienen sentido. His spelling is bad, su ortografía es mala, and his writing is sloppy, it's sloppy. Su escritura es careless, ¿no verá? Descuidada, ¿ok? Es en el caso de, de colon, ¿ok? Ahora bien, tenemos también el semicolon. El semicolon es el punto y la coma, ¿ok? Es el punto y la coma, o sea, ¿cuándo se usa el punto y la coma? Bueno, se usa el punto y la coma cuando tenemos dos oraciones, donde esas dos oraciones están relacionadas. Por ejemplo, cuando yo digo, I have to work tomorrow, tengo que trabajar mañana, ¿ok? Punto y coma. I need to go to bed early. I need to go to bed early. Necesito ir a la cama temprano, necesito acostarme temprano. O sea, él tiene que trabajar y tiene que acostarse temprano. Las dos oraciones están relacionadas. Ahí utilizo punto y coma, ¿no verá? I have to work tomorrow. I need to go to bed early, ¿ok? Tenemos también la quotation mark, ¿ok? Quotation mark. La quotation mark, ¿no verá? Son las dos comillas, ¿ok? Entre comillas. Y se usa, por ejemplo, en inglés para usar el lenguaje, o sea, para usar el discurso, el discurso directo. ¿Qué es lo que es el discurso directo? El discurso directo es cuando vamos a reportar lo que dicen otras personas con las palabras exactas, ¿ok? Por eso es que está, lo que está entre comillas es lo que la persona exactamente dijo, ¿ok? Por ejemplo, cuando en esta oración, he shouted, shouted es gritar, ¿no verá? He shouted, hablar en voz alta. He shouted, él gritó, ¿no verá? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Es una pregunta. What are you doing here? Como estamos reportando exactamente lo que dijo la persona, utilizamos las comillas, ¿ok? He shouted, what are you doing here? Eso fue lo que dijo exactamente la persona, ¿ok? Y se conoce como direct speech, o discurso directo, ¿ok? Ahora bien, utilizamos las quotation marks, ¿ok? Por ejemplo, para introducir, por ejemplo, una cita, ¿ok? Para introducir una cita, una cita, algo que dijo una persona o una figura pública, un personaje histórico, ¿no verá? Por ejemplo, en este caso, Martin Luther King Jr. said, o sea, Martin Luther Jr. dijo, said, coma, y aquí entre comillas lo que dijo Luther King, Luther King, I have a dream, tengo un sueño, I have a dream, ¿ok? Quiere decir que en el primer caso es el discurso directo y en el segundo la cita, ¿ok? Y siempre se utiliza entre comillas, ¿ok? Y aquí el último que es el apóstrofe, ¿ok? Ese apóstrofe ustedes lo conocen ya porque lo hemos dado en videos anteriores. Por ejemplo, podemos utilizar el apóstrofe, que es esta comilla aquí, ¿no verá? Cuando digo, o sea, en ese caso estoy indicando posesión, ¿ok? Que algo me pertenece o que algo le pertenece a otra persona, ¿no verá? Por ejemplo, cuando digo, Peter's car is new, o sea, ¿el carro de quién? De Peter's. Y entonces, para indicar que es el carro de Peter, pongo una comilla aquí y una S aquí, ¿no verá? Una apóstrofe. Peter's car is new, el carro de Peter es nuevo. O, por ejemplo, también usamos el apóstrofe para usarlo con las contracciones. Las contracciones ustedes las conocen también. Cuando digo, she wasn't, recuerden que wasn't es lo mismo que was not, ¿ok? Es la forma negativa. Y entonces aquí hay una contracción y utilizo el apóstrofe aquí, ¿no verá? Omito la O y pongo la T. She wasn't very happy. ¿Ok? Eso es en el caso del apóstrofe. Esos son los signos de puntuación, ¿no verá? Hay otros signos de puntuación, pero estos son los más importantes que deben conocer, ¿no verá? ¿Son importantes los signos de puntuación? Claro que son importantes porque a través de ellos, pues, podemos facilitar la lectura y comprensión de un material, ¿no verá? Hacer más claro nuestro mensaje. ¿Ok? Este es el inglés del abuelo. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.